Después de tanto tiempo que perdí Esto no puede ser casualidad Te tengo aquí conmigo Fue tanto tiempo que pasé sin ti Me ahogaba pensando que te perdí Volver a sentir tu calor Tenerte de nuevo de abrigo No perdemos el tiempo Para amarnos tenemos un momento Y quiero demostrarte lo que siento Entiende que esto es amor del bueno Exprésame tus sentimientos Regálame tu calor y tu aliento Dejaré plasmado en todo tu cuerpo Y en tu ser, mi corazón Ven y acércate a mí Ven y déjame entrar Hazme parte de ti De tu forma de amar Ven y acércate a mí Ven y déjame entrar Hazme parte de ti De tu forma de amar Ay niño yo te lo repito Que tú eres mi castigo Cada vez que yo te miro Y ahora que te tengo cerquita Muero igual revivo Yo te quiero conmigo Que tú eres bienvenido Me entrego todo de mi amor Siempre formada es parte de mi corazón La huella que has dejado en mi interior Vamos a ser embolgada por nadie No perdemos el tiempo Para vernos tenemos un momento Y quiero demostrarte lo que siento Entiende que esto es amor del bueno Exprésame tus sentimientos Regálame tu calor y tu aliento Dejaré plasmado en todo tu cuerpo Y en tu ser Mi corazón Ven y acércate a mí Ven y déjame entrar Ven y déjame entrar Hazme parte de ti Hazme parte de ti Forma de amar Tío 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 Melody Dicen los cheques Desde Venezuela Hasta España Muah Tío 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 Tío